Yo sentí algo especial en el Partido Nacional, pero muy especial, son muchos años que llevo dentro del partido. En merced de acá no sé si hay un lugar donde no golpeé una puerta, pero no sólo que golpeé la puerta, trataba igual de sentarme para hablarle. Si me invitaban un mate, yo sentaba y tomaba un mate. Acá en el pueblo de merced dijeron todo, esterte conoce todo el mundo. En el Caifa yo lo que hacía era, trabajaba para los niños, le hacía la leche, la cena para la noche, siempre tratando de que ellos, pobrecitos, estuvieran bien. Para mí ser blanca es lo más hermoso que hay. Es algo que siento, como decirte, llevarlo en el alma.